Que a lo mejor habrá alguien por ahí que me diga, es que me voy a meter en un merengenal, que va a entrenar porque la mente, porque mente sana, corpore sano y el corpore de tu prima como un marrano. Pero esto es al final la aceptación, yo soy joven, soy homosexual, soy hombre y al final los círculos son los que son y todos buscamos un poquito de la aceptación. Y yo he sufrido ese rechazo por no formar parte de eso, que es que nosotros nos discriminamos a nosotros mismos. Drama Queen, un podcast de Pilar Vidal. ¡Por fin, Malfor! Un drama hoy, una anécdota mañana. Eduardo Navarrete, ¿qué tal? ¿Qué tal, querida Pilar? Sí, tenía muchísimas ganas de que vinieses, porque sé que vamos a pasar un rato muy divertido. Y yo tenía muchas ganas de estar aquí contigo. Porque me has seguido tu nueva cosa. Mi nuevo proyecto. Exacto, tú siempre estás ideando cosas. La última vez que hablé contigo, estábamos los dos pensando en meternos en supervivientes, veo que ninguno de los dos finalmente ha ido, pero no descartes que la próxima edición vayamos. ¿Pero cómo vamos a ir? ¿Me puedes explicar en qué momento vamos a dejar de hacer los 25.000 proyectos que tenemos para irnos a una isla? Pero podemos ir, porque podemos adelgazar y ganar dinero. Y eso nos va a venir bien y volvemos morenos. Yo no lo descarto, yo sé que tú tampoco, pero yo sé que ahora no es mi momento, pero porque no puedo. Yo tampoco. Pero bueno, piensa que en una edición vamos a estar juntos. En algún momento estaremos ahí debajo de un cocotero a las dos. Ahora un libro, chulísimo. Cabaret y vestidos de escándalo. Además es que estás guapísimo en la portada. Esa foto me la he hecho. ¿Quién te ha hecho esta portada? Valero Rioja. Esto es lo que pasa cuando juntas a gente estupenda como Valero. Marita Alonso, que es la chica que me ha ayudado a escribir el libro. Y el equipo que hay detrás. Y ha salido esa maravilla. Que bueno, ponérmelo fue difícil, pero quitarmelo aún fue más. Porque son cintas, o sea, cinta real que iba pegada. Y luego en la parte de atrás, que estamos emulando a la típica foto del perfume de Yves Saint Laurent, me tuve que tumbar, medio sentar y me llené de... Claro, me pellizcó todo el cuerpo y iba lleno de moratones luego. Como ves, todo sencillo. Bueno, y entonces, ¿en este libro qué quieres contar? Vamos a ver. A ver, cuando me llamaron las de Planeta yo ni me lo creía porque digo... Ah, esto es de Planeta. Fíjate, es de Martín y Roca. Tú sabes que yo las cosas o las hago o no las hago. Ni velo. Entonces, yo no me lo creía. Y digo, mira, soy insultantemente joven. Ahí tenía 29, ahora tengo 30. Lo sigo siendo como para hacer unas memorias. No creo que sea el momento ni una autobiografía ni nada. No quiero hablar de moda porque no considero que sea la persona yo indicada para hablar de moda. Y aparte, sobre la moda está todo dicho. Los años 20, los 50. La moda, lo de cortar y eso, lo aprendiste en Maestros de la Costura. No, yo estudié diseño de moda en Barcelona. Estudié la carrera. Entonces, tampoco quería hablar de patronaje porque no soy patronista. Entonces, hemos seleccionado 8 vestidos a lo largo de estos 6 años que han sido más sonados. Por ejemplo, el de la terremoto de los Goya, el que llevó Viviana, el que le hice a Sir Echandía. Ya hemos seleccionado esos vestidos y en base a esos 8 vestidos ordenados cronológicamente, yo te hablo un poquito de mí. Porque tienes que entender qué situación tenía yo sentimental, económica, dónde vivía, por qué, cómo. Hablamos un poquito de costura y sobre todo doy el paso a paso para que la gente en su casa pueda hacerse ese vestido. Ah, sí, fíjate. O sea, ya quieres que te copien como en el top. No, pero, ¿sabes? Yo creo que a la gente eso le va a gustar, poderse hacer ese vestido. Sí, lo de toda la vida, ¿no? Que te venga el patrón. Y dar el paso a paso, sí, me parece como guay. Y luego, aparte, Pilar, hay una cosa que me gusta mucho. A ver, esto ha sido un viaje, he estado un año para hacerlo. Ha sido un viaje para mis adentros y todo muy grande y me he emocionado muchísimo. Y ha sido algo muy bonito. Cualquier persona que esté en una fase de, ya sea, o estudiar alguna carrera artística, que sabemos que son muy difíciles, tener luego un futuro laboral, o que esté en ese proceso de encontrar trabajo, de tener un trabajo, creo que le va a venir muy bien leer el libro porque doy muchos tips de muchas cosas que me han pasado y creo que le va a venir muy bien a mucha gente. Qué guay, como un manual, ¿no? Para no... Tampoco quiero quedar pedante de decir que yo vengo aquí ni a dar consejos ni nada, ¿no? No, pero con tu experiencia le puede servir a alguien para no cometer, a lo mejor, el mismo error o ir más deprisa, ¿no? Creo que sí que puede ayudar. Te lo digo de verdad, de corazón. Y como decía Antonia San Juan, querida amiga, los consejos si no se cobran no se utilizan. Por eso yo te vendo el libro a 20 euros, te lo cobro, pero utilízalo. Oye, me he asustado porque cuando he abierto por una de las páginas... Hay que decir que se lo he entregado hoy porque el libro ha salido ahora mismo, ha salido ahora mismo. Que no me lo he leído. Por lo tanto, no me gusta tampoco hacer entrevistas sin leérmelo, pero luego sí me lo leeré porque me apetece mucho. Pero he encontrado una página en la que te he dicho, ¿y este quién es? Y me has dicho... Ese soy yo con 17 años. ¿Con 17 años? Con anorexia, con bulimia, con muchas ganas de darlo todo y con... ¿En serio sufriste anorexia, bulimia y...? Sí. ¿Por qué? ¿No te gustabas? Porque pesaba con 16 años... Yo eso lo cuento ahí. Con 16 años pesaba 100 kilos. ¿100? Literal, 99,99 ponía en el peso. El día de mi cumpleaños, el 16 de enero. Y dije, hasta aquí. Mis padres tienen... Yo soy hijo de bar, como dice Candela Peña. Soy hijo de bar. Eso implica que el hábito cerámico de mi casa estaba nuevo. Vamos, no tenía el fil puesto porque... Por vergüenza. Vivíamos en un bar. Entonces, eso implica tener una alimentación de bar. Y hasta que un día dije hasta aquí y poco a poco fui entrando en un proceso de mal comer y de poco saludable que me llevó a hacer unas prácticas poco aconsejables, ¿no? Cero aconsejables. De las cuales entré y salí sin darme cuenta. O sea, no hubo un... ¿No tuviste que recibir ayuda? No sé, o sea, yo sé que hice cosas que no lo cuento. O sea, no hace falta contarlas. No lo desveles. No, no, pero no hace falta contar las cosas que hice, pero que conforme entré salí. Por suerte, sí. Estaba en los huesos. ¿Querías estar...? Yo quería ser Norma Duval en el folio. Sí, pero Norma Duval no estaba en los huesos. Ya, pero tampoco... Nunca ha estado en los huesos. Siempre ha sido una mujer con curvas. Una mujer divina. Hombre, esto para mí es estupenda, ojalá. Y Bárbara Rey, otra que tal. Y Bárbara Rey, otra que tal. Y Bárbara Rey, otra que tal. Y Bárbara la amo. Pero Norma no era como yo te he visto a ti aquí. Quería ser una vedete, lo que estaba ahí. ¿Y dónde actuabas? Y ese mundo del espectáculo. Yo empecé con 17 años a hacer bingos eróticos con una empresa que se llamaba Pecado Virtual por toda la zona de Murcia. Ah, Murcia. O sea, que tú eras de Barcelona. No, no, yo soy de un pueblo que se llama Bigastro, que está en la de Torrevieja, que esto es Alicante. Y yo soy de ahí. Y yo me movía más por la zona de Murcia, porque mi pueblo está más próximo a toda la zona de Murcia que Alicante. Y empecé a hacer shows por cafeterías con esta señora, que mientras que ella vendía los cartones, yo hacía monólogo. Y sí, cogía mis cositas de Antonia San Juan, que me encanta, como esto que te he dicho de querida amiga del consejo. Y luego sorteaba, en vez de dinero, pues en vez de dinero dábamos vibradores. Y así. ¿Y cuando te diste cuenta de que no podía ser una ropa? Claro. Porque luego te pasas a la moda. ¿Es cambio como lo haces? Claro, yo pienso que una cosa me ha llevado a la otra, ¿no? Yo quería expresar aquello que yo tenía, que era, pues eso, quería hablar delante de un público, y quería hacer reír, y quería bailar, y quería cantar. Y no... sentía que profesionalmente, como venga, pues me apunto a un conservatorio y hago danza, no me va a llevar a... no es este tipo de artista el que yo quiero, ¿no? Entonces... No te veías un macho duato, ¿no? No, me veía más... claro, Paco España. Claro. Totalmente. Entonces, las cafeterías me terminaron llevando a donde quería, que fue... Pues yo he bailado en las fiestas más importantes que ha habido y que hay a nivel nacional, y me he recorrido parte de Europa bailando con ellas, en discotecas, y sí que la espinita la tengo quitada, de haber sido vedete a mi manera. Fíjate. Y al final, eso por una parte lo que es el espectáculo... Y no es duro, porque trabajabas por la noche, y no todos los días, entiendo. Yo estudiaba a la par que... o sea, estudiaba y trabajaba... Compatibilizabas los estudios con... Porque trabajaba y me hacía mi show, o sea, me hacía mi ropa para mis shows. Entonces, iba a la universidad y trabajaba... Bueno, ahí en el libro lo cuento, yo era portera de un after... ¿También portera? Claro, estaba cobrando, nunca me cuadraba la caja. ¿Por qué? Porque invitabas a la mitad a pasar. No, porque no me enteraba. Porque si salía malo, y si no salía, peor. Llegabas a las seis de la mañana a la puerta del after y no me daba la caja nunca, vamos. Nunca cuadro aquello. Duré como tres semanas, luego ya me pusieron simplemente en la puerta de host. Sí, era un circo. Era muy guay. Al final, trabajaba de aquello que me gustaba mucho, pero te quema. Terminé de estudiar y justo apareció Maestros de la Costura y fue como... Pues esta es la mía. Porque ya me estaba haciendo como muy conocido como personaje. De noche yo era la Nenuco, porque era joven, fresca y para todos los públicos. ¿Te llamaban así? La Nenuco. Te apodaban la Nenuco. Me lo puso mi amiga la Pepsi, sí. Y yo ya quería... ¿Fresca, joven? Joven, fresca y para todos los públicos. A ver, la Nenuco es que la colonia de la Nenuco la usa todo el mundo. ¿Verdad? Bueno, y el muñeco es muy guay. Y el muñeco, claro. Era yo un poco Nenuco así cuando empecé. Pero es muy guapo. El caso, el caso. Sé que no tengo posibilidades, pero los trastos te los voy a tirar varias veces a lo largo de la tarde. Por si cae. ¿Tú crees que hay alguna posibilidad? Nada, ¿no? No. Hombre, lo he probado con mujeres. ¿Ah, sí? Uy, yo no quiero que nadie me cuente nada. Ah, muy bien. Yo el día que me muera me van a contar cuatro cosas. Pero has hablado en pasado, es decir, que ya ha probado, probado está y nada, ¿no? Pues fíjate que... A ver, no me veo teniendo una relación con una mujer así como de largo recorrido. Pero... ¿Te ha funcionado el sexo con las mujeres? Es que no sé cómo va a terminar. Bueno, que no pasa nada. Estamos en directo. Estamos en directo. No, a ver, lo he catao. Y no descarto volver a catarlo. O sea, te quiero decir... Pero una relación así tal, ¿no? No, ahí sí que no me veo. Pero ¿sabes qué pasa? Es que yo no me veo en una relación con nadie. Con nadie, ¿no? No quiero nada con nadie. ¿Pero porque has tenido una mala experiencia o por qué? No. ¿O has sido inteligente y no has cometido los horrores que he cometido yo? Es decir, ya vienes de fábrica sabiendo que es muy difícil, siendo como somos nosotros. Y yo entiendo que haya parejas que les va fenomenal, pero yo entiendo que aguantarme a mí es muy complicado. Y entiendo que a ti también es complicado. Hombre, complicadísimo. Por eso. Si no me aguanto ni yo. Por eso. Soy intenso, celoso, acaparador... A mí me pasa igual. Soy... ¿Por qué somos tan...? Soy muy intenso y bastante tengo con aguantarme a mí como para que me aguante otra persona. He tenido parejas y ya con las tres o cuatro que he tenido ya he aprendido que... Es que estoy en un momento de plenitud yo ahora mismo con todo lo que me he hecho y lo que me estoy cuidando y lo que he conseguido con mi trabajo tan grande que es que tampoco considero que se lo deba de dar a nadie. Porque el amor es un estado de enajenación mental transitorio. Y yo no necesito ni estar transitoria, ni mental, ni en estado. ¿Qué ha pasado como a mí? No necesito nada de eso. Te has llegado a pensar que el amor te lo iba a dar una pareja, la felicidad. Sí, perdona. Yo pensaba que solo iba a ser feliz si tenía pareja. Yo he sido muy feliz y a mí me han llegado a preguntar por la calle, es que no se me ha olvidado jamás. Una mujer de mi pueblo, la mureta, me vi y me dijo, ¿eres feliz? Lo típico que preguntaba, ¡ay, qué guapo que tal! ¿Cómo ha? ¿Qué bien te veo? ¿Eres feliz? Y me quedé así y dije... Y dice, uy, estás tardando en contestarme. Yo en ese momento tenía muchísimas cosas que ella estaba consiguiendo con mi trabajo, con mi tal. Y como no tenía pareja, pensaba que no era feliz. Menudo imbécil que luego me eché un novio que sí, que ese estado de enajenación mental transitoria me duró X. Pero que luego dije, ¿tú de qué? ¿Te vas? Yo me voy del camino porque me centro en esa persona, porque no sé, yo no sé. ¿Quieres como comprarle la luna, quieres hacer todo, saber qué está haciendo en todos los momentos y te olvidas de ti? Te olvidas de ti. Y yo mi vida es mi trabajo por delante, porque me encanta todo lo que hago, porque hago muchas cosas, por suerte que me gustan. Y mi gimnasio, mis amigos, mi familia, mis viajes y ya está. ¿Has viajado solo? Sí, claro, me fui a Miami. Ah, te fuiste a Miami. Está en Miami, me he visto en Gran Canaria, sí. A ver, empecé suave. Llego un momento de estar... Suave quieres decir cerca. Sí. O sea, que me recomiendas burgos o algo así, ¿no? Algo que te puedas volver pronto. No, vete a Canarias, tía, que además tengo yo una amiga que hace colabos en hoteles que te van a tratar como una reina. Te vas al Tacande, que te van a... Hay un cinco estrellas, nena, plantas el papo en la tumbona y que te hagan de todo y ya está. En serio, hazlo. No, llévate un librito, un par de libros. No sé si fumas porros. No, pero fumé, pero es que ahora me desestabiliza mucho. Bueno, si no tengo que hacer nada. Estás de vacaciones. Un New Witching Night y allí de repente dices tú, que caigan bombas. Qué guay. Y me fue bien este viaje, lo necesitaba psicológicamente mucho porque no estaba bien. O sea, tú que me conoces y sabes que lo mismo te llamo para pedirte que me publiques a Félix Ramiro, que estoy escribiendo un libro, que hago un desfile, que hago una fiesta, que hago no sé qué. Fue un PT y dije me voy. Me voy yo solo a tomar el aire. Me fui ahí a Tenerife, como te he dicho. Y como me ha ido bien, de repente, hace poco me fui a Miami una semanita y fue la bomba. A mí me flipa el Zara de Ocean Drive. Lo siento que seas diseñador, pero es que tiene una colección que aquí no hay. Bueno, y un cubano que hay también. Pero no un cubano cubano de tal, sino un cubano restaurante. ¿Qué está en Español Away? El Español Away. ¡Ah! ¡Que hace esquina! La dueña es tremenda. La dueña fue la que me vendió el Witching Night. Hombre, me dijo tú eres el diseñador, el diseñador español. Es que allí ven mucho. ¿Cómo? Ven mucho Antena 3 y ven Televisión Española. Me paraba la gente por la calle en Miami. Yo tengo amigos en Miami que me ven todas las tardes en Son Soles. Y me llaman y en Espejo. Sí, sí. Tenemos un montón de fans ahí. Es muy fuerte. Yo ahí flipé. ¿Fuiste por la noche al súper? Porque yo fui, cuando estuve en Miami, o cuando estoy en Londres, no porque los tierran, pero en Estados Unidos siempre. Me encanta ir por la noche por la diferencia horaria a los supermercados que venden de todos. ¿Venden tanta mierda? Hasta Procetamol. Y Buprofeno. ¡Sí! ¡Hay una fila! Me compré un montón de porquerías de gominolas para dormir, gominolas con zinc. Yo decía, esto tiene que engordar mogollón, todo para acá. Y sí, sí, sí. Me gustó mucho. Y sobre todo cuando viajas solo, yo, tú y tú también, seguro, nosotros tenemos aquí dentro muchísimo. Yo tengo un mundo interior que estoy todo el día con gente, me encanta estar con gente. Cuando termino de trabajar, que estoy todo el día al teléfono, que de hecho tengo la voz tomada ahora mismo, aún me voy a mi casa y empiezo a llamar a mi familia, a mi madre, a mi abuela, a mi hermana, a mi tía, para saber cómo están, para contarles. Entonces, pues cuando estoy solo, de repente también estoy como súper inspirado para hacer cosas y es totalmente necesario. Yo lo recomiendo a la gente que si pueden, que aunque sea a Burgos, Tenerife o Miami, un viaje solo es que sea súper enriquecedor. Y aparte, yo es que soy muy sociable, pero cuando viajas con un amigo o cuando viajas solo, es que estás mucho más abierto a que te sucedan cosas. Conocí a una pareja y terminé en un festival de música electrónica que yo dije, madre mía, como salgo de aquí, si no salgo, hecha un descuartijada en un maletero. Pero, tía, fue lo más, de verte ahí y decir, ole tu papo de estar en la otra punta. Con una pareja que no conoces de nada. De nada, de nada. Que no tenías previsto. Nada, nada, de música técnica y bum, bum, bum. Flipante. Y has hablado de las cosas que me he hecho. ¿Ahora te cuidas mucho o qué? Ahora me cuido, que te cagas, tía. Sí, mira cómo tienes, el bíceps, ¿no? Eso se llama bíceps, ¿no? Esto es el bíceps, bíceps, tríceps, y ahora hago todo. Y voy con el bolso, si es tan grande, porque llevo la ropa para ir al gimnasio. ¿Cuántas veces llevas todos los días? Intento ir cada día, sí. ¿Cuántas horas? Un par de horas. Eso de ir una hora, eso es mentira. ¿Y tienes entrenador personal o no? Lo he tenido mucho tiempo y no lo tengo porque yo, mi estilo de vida, yo no me puedo casar contigo todos los días a las ocho de la tarde. Claro. Es que no puedo. Y esa persona no me tiene a mí, me tiene a mí y a veinte más. Entonces, él tiene que cuadrarse su agenda. Entonces, a las ocho no puedo. Yo hoy a las ocho no podría porque hoy a las ocho tengo que estar en un evento en Colón. Ahora estoy aquí contigo, vengo de mi oficina, he tenido entrevista con Corazón y a las doce tenía que estar en Onda Aragonesa. Entonces, ¿qué haces? ¿Te haces tus aparatos? Cuando puedo, sí. ¿O vas a clases? Es súper fácil. El que quiere entrenar puede entrenar porque pones rutina de bíceps. Hoy, ¿qué quiero hacer? Tren superior, tren inferior. Te pones en YouTube y, a ver, yo como ya he ido con entrenador años, ya lo sé. Claro. Si pones un poquito de atención, pagas unos meses, un tiempo y luego tú te puedes, si te autoexigen, lo puedes conseguir. Si eres pachangón. ¿Y eso qué te permite? ¿Darte caprichos a la hora de comer o no? Eso, esto que te voy a contar es una cosa muy heavy. Es que a lo mejor habrá alguien por ahí que me diga, es que me voy a meter en un merengenal, que va a entrenar porque la mente, porque mente sano, corpore sano y el coño de tu prima como un marrano. Pero esto es, al final, la aceptación. Yo soy joven, soy homosexual, soy hombre y, al final, los círculos son los que son y todos buscamos un poquito de la aceptación. Y yo he sufrido ese rechazo por no formar parte de eso, que es que nosotros nos discriminamos a nosotros mismos por… Sí, yo solo sé una etiqueta que conozco por amigos que tengo, ositos, que se llaman ositos. Están los osos. Son los que tienen como tripilla, están más gorditos y con pelo, están los osos, están los musculados y están, pues, las que no están musculadas, ¿no? Entonces, yo… Tú quieres estar en las musculadas. Sí, yo sé lo que quiero y ya está. Y, al final, es un poco… es heavy. A mí no me gusta nada ir al gimnasio, ¿eh? No me gusta nada. Y ahí yo lo llevo en el bolso. Dios que tampoco. Ya, tía, ¿pero qué hago? Luego me encanta ir a la discoteca y me encanta gustar. Y me gusta liarme con el chico que me gusta. Y ya está. Y eso, al final, es una dinámica. Porque pareja no, pero activo sí eres muy activo, ¿no? No sé, pregunto. Soy activo y pasivo. ¿Por qué te veo? Las dos cosas. Me cabe el ave. Te quiero decir… Me cabe el ave. Te están llamando Pilar Vidal. No, es la alarma. Ah, te lo voy a traer. Sí, apaga la alarma, por favor. Y esto es la primera vez que me pasa. Gracias. Pasivo y activo. Yo soy versátil. Ah, no, para mí me gusta hablar de todo. Porque también hay muchísimo estigma con la gente que es pasiva entre los homosexuales. Es verdad, sí. Yo lo he oído a mí. Es pasivo. Anda, pasiva. Pues, cariño, ¿qué quieres que te diga? Me gusta dar, me gusta recibir. Y ojalá, si yo ahora mismo pudiese firmar o ponerme o tomarme una pastillita y ser bisexual, te lo juro que me encantaría. Porque me encantaría poder amar a todo el mundo. No quedarme solo en los hombres, ¿por qué? Me encanta, me da mucha envidia la gente que es bisexual. Totalmente, bueno, tú has dicho que también lo has probado. Lo he probado. Pero ya está. A ver, he comido paella de conejo, pero... Pero no me veo... ¡Que soy valenciana! ¡No lo compares con eso y tú también! ¿Qué eres de Alicante, paella de conejo? Ya te vale. Qué buena la paella. Es lo mejor del mundo. Nos va a quedar un podcast bien fuerte, Pilar Vidal. Bueno, como tú eres y yo. Bueno, hablemos de moda. Porque me llamaste de poco y me dijiste, me retiro. No puedo más, me voy a dar un tiempo. ¿Sabes qué me da cuenta, Pilar? La moda es que... Es tu vida. Me ha costado mucho que me hagan caso en la tele por ser diseñador, porque no encajaba en ningún programa. Porque, claro, ¿de qué vienes a hablar? De moda. O sea, presento colección, no interesa. O sea, un cantante saca canción o saca un tema y sí. Uno escribe el libro, el otro saca una película y todos pueden ir a presentarlo a un programa. Yo saco una colección y no tengo cabida en un programa. ¿Por qué? Porque la moda no interesa, ¿no? Entonces, jode, tío. Sí, es verdad. Solo hay en todas las cadenas un programa que ya es moda, ¿no? O algo así se llama. Flash Moda, que lo presenta Nieves Alvarez. Nieves, que es maravillosa. Es opción, icono. Pero ya está. Entonces, yo para ir al hormiguero me ha costado la vida. He repetido ahora hace poquito y ha sido como... Ya, pero es que... ¿Cuál es la percha? ¿Que presentas colección? Entonces, claro, la moda me encanta. Me encanta. He podido hacer unas locuras tremendas. He hecho unos desfiles, que lo cuento ahí. He podido hacerle un homenaje a Manolita Chen. Me he inspirado en Showgirls. Leigh Bawori Boy George. He hecho cosas que me encantan. Ha habido un momento de desencanto un poco, pero porque creo que he tenido que tomar distancia, porque al final todos nos prostituimos, ¿no? En nuestra profesión. Imagino que tú alguna vez habrás tenido que escribir de algo que no te apetezca un carajo. Exactamente, y hablar de cosas que tampoco me apetecen. Claro, entonces al final dices tú, yo quiero hacer esto, ¿no? Yo quiero hacer este estilo de ropa, yo quiero hacer esto, pues voy a frenar, voy a parar un poquito y voy a coger aire. Aparte, por suerte, tengo otros muchos proyectos, como es este y como es 15 Segundos, que es mi agencia de comunicación, donde ayudamos a otros diseñadores a tener visibilidad y negocios. Y bueno, y ahora tengo previsión de volver de cara al año que viene, con la calma, con una cosita muy guay. Pero bueno, poco a poco. No me quiero agobiar, quiero hacer las cosas cuando yo quiera, que para eso hago tantas. Tú eres consciente de que el vestido que me hiciste a mí es un icono, es un icono. Si me hundiste la carrera. ¿Qué va? O me la elevaste. Pero si fue lo más. Pero yo cuando vi que las mangas no me cabían. Porque la licra no era elástica, o sea, era elástica, pero no. Bueno, eso fue... Es que... En mi primer desfile, televisado para toda España. Bueno, tengo stickers de ese momento. Bueno, yo recuerdo ponerme... Me habías hecho como... Un buzo. Sí, un buzo de estos, ¿no? ¿Cómo lo llamáis? Sí, una capucha. Sí, como Moisef, una capucha. Sí. Me pongo la capucha y me la quito. Le digo a Zamorano, ¿qué hago? ¿Me la pongo o no me la pongo? Y me dijo, lo salva la capucha. Lo salva la capucha. Hombre, porque no me atrevía a salir. Las mangas... Las mangas me puse el jersey de uno de tus ayudantes. Sí. El jersey que llevaba porque dije, no salgo sin mangas. No enseño los brazos. Mira, me pude reír. Y cuando me vi luego... Qué suerte. En diferido, mira. Qué suerte poder haber hecho ese último bombazo de Sálvame. Totalmente. A mí me encantó. Y mira que la gente en plan... Claro, yo ya había hecho el hormiguero primero, tal, no sé qué. Estaba en un momento muy guay. Y entonces cuando me llamaron fue como... ¿Y vamos a hacer ahora esto? Este programa que se está acabando, tal. Y yo me senté delante de mi equipo y dije, perdona, vamos a hacerlo. Claro. Es lo puto más. Vamos a hacer la última Sálvame Fashion Week. Encima, que me lo pagaron de puta madre, también hay que decirlo. Pero que es que si no lo iba a hacer a Diego, lo iba a hacer otro para empezar. Y que luego me ha parecido tan divertido. Tú, Lidia, Belén, Kiko, el otro Kiko, Chelo, María. O sea, todo, todo. Es que fue lo más. Y el poder vivirlo ahí, tan divertido. Una fantasía. Fue una fantasía. ¿Y a ti la tele te gusta? Me gusta mucho. Pero ¿qué formatos te gustan? ¿Te gusta más el entretenimiento? ¿Te gusta más...? Porque tú dices, ¿te gusta lo que...? Me ha quedado claro que a la hora de promocionar es chungo cuando eres diseñador solo. Claro. Eso es verdad que la moda es menos vendible. Pero luego es verdad que has participado luego en Masterchef. Sí. El entretenimiento me encanta. Hacer entretenimiento me fascina. Me lo paso muy bien. Creo que lo hago bien, si no, no me llamarían tanto. Porque da igual la cadena, que puedo estar en El Cazador, en Mental Master o en Pasapalabra. ¿Sabes? La cadena da igual. Colaboro semanalmente en Zapeando, que es un programa que me encanta, pero es un programa que me lo paso bien, que voy, que hablo de tendencias, pero todo en un tono muy divertido. ¿Sabes? Pero también estoy colaborando en cine de barrio. ¿Sabes? Que cada vez que me llama Machus me meo. Que digo, en serio. Comentando los looks de la película, no sé qué. Es que al final yo quería ser vedette y creo que ser vedette en Francia significa artista que sabe hacer de todo, ¿no? Que habla, que canta, que baila. Una todoterreno, ¿no? Una todoterreno. Y al final yo no me quiero quedar en ser un diseñador y ya está. Creo que puedo hacer muchas más cosas y creo que lo estoy demostrando. Y disfruto haciéndolo todo. En mi agencia todos los días que voy a trabajar, todos los días, todas las mañanas, pasando ratos aquí, en tele, haciendo proyectos como este o en mi cabarete navarrete, que sabes que tengo un cabaret que hago cuando puedo, cuando la agenda me deja. Y te va bien, económicamente, quiero decir. Sí. Te sientes bien pagado. En el libro cuento. No, el libro no te va a dar mucho. Cuando lo leas. Bueno, tampoco me ha dado poco. Yo ya lo monetizo todo. Ah, muy bien. Hombre, nena. Ah, pues me vas a tener que dar con ya. Planeta, nena. Es planeta. No, yo ya la cara así por ponerla por poner ya la he puesto. Ahora hay que monetizar las cosas, ¿sabes? Entonces, estoy bien. Hay cuento que... Y te han ayudado a monetizarlo. Que me cortaron la luz en casa hace un año antes de la pandemia. Sabes, que he pasado por momentos más jodidos, pero siempre con una sonrisa, ¿eh? Y siempre sabiendo que... Yo sabía, en el fondo, que lo bueno iba a llegar. No sabía cuándo ni cómo. Pero, ¿no? Todos tenemos, todos los que nos dedicamos a estas cosas artísticas, tenemos la esperanza de ¡Oh, venga, pues ahora voy a hacer esto! Que seguro que con esto pego el pelotazo. Y, bueno, y el momento ha llegado. Bueno, llegó hace tiempo. Y bien. Estoy bien. ¿Y lo has sabido aprovechar? ¿O lo estás sabiendo aprovechar? Yo creo que sí. Yo tengo los pies en la tierra todo el rato. Y por mucho trabajo que tenga de tele o cosas, yo no dejo de ir a mi oficina. Cada vez tengo más empleados. Ya somos siete. Y ya llega un momento que digo, pero bueno, ¿pero esto qué es? Siete dolores de cabeza, ¿no? Y lo pones muy cariñoso. Siete, no, mira. Te pasa como a mí y eres muy abierto. Sí. Eso es una cosa que me ha jugado malas pasadas porque... Sí, ¿por qué? Mucha gente me ha dicho, no puedes ser así con tus empleados. No puedes ser tan transparente, no puedes ser tan tal, no puedes dar todo. Y yo lo tengo claro. Si el juego, si las normas del juego no las pongo yo, no juego. O sea, si yo no puedo ser como yo soy en mi oficina, no juego. La quito y a tomar por culito, ¿sabes? Si yo no puedo ser como yo. O sea, si yo soy una castañuela, yo estoy todo el día de tal y tal, que tengo que llegar a mi trabajo y estar así serio e imponente para que me respeten mis empleados, pues no. Ellos tienen que saber dónde está el límite y porque yo sea divertido y sea generoso y sea tal, que no hay que pasarse. Y eso a veces, pues los límites se pasan. Pero da igual porque somos una familia, yo los quiero, los adoro. Son mis niños y algunos son mayores que yo, pero son mis niños. Pero bueno, y bien. Porque tú tienes muy pocos, acabas de decir. Tengo 30 años. O sea, tienes toda la vida por delante todavía. Es verdad. Como sigas, si a los 50 me retiro y me voy a Miami. No eres un joselito, pero casi. Joder, joselito. Qué maravilla. ¿Eso te da miedo? Haber tenido, porque tú dices, yo sabía que llegaría en algún momento. Y digamos que te ha llegado entre los 25 y los 30. ¿No? O los 24 y los 30. Yo hice el programa con 23. 23. Claro. Pero claro, desde salir en el primer programa a petarlo, va un pedazo. Por eso. Hay un trabajo. Digamos que ha sido entre los 25 y los 30. Hay muchas colecciones. Hay mucho... Ahora estoy aquí, ahora estoy allá a sembrar, sembrar, sembrar. Y ahora estoy recogiendo, pero no dejo de sembrar. Porque esto no puede parar. Al revés. Porque todavía eres muy joven. Al revés. Yo ahora me siento en la obligación moral conmigo mismo y no moral de hacer todo lo que se me proponga y hacer todo lo que se me ocurre por todos esos años que he querido hacer cosas y he llamado a puertas y no se me han abierto. Ahora, cualquier cosa y cosas que he hecho de decir, ¿cómo no voy a hacer esto si ahora puedo hacerlo? Imagínate que estabas como estabas, que no podías ni pagar la luz. Pues ahora que puedes, tienes que petarlo, tienes que hacer este desfile, tienes que hacer el cabaret y tienes que montar la agencia en una super agencia. Y si tienes que escribir un libro, lo escribes, si tienes que acertar, lo haces. ¿Y tus padres qué piensan? ¿Tienes hermanos? Sí, tengo dos hermanos. ¿Hermanos chicos? Un hermano y una hermana. ¿Mayores que tú? Sí, mi hermano tiene seis años más que yo y mi hermana doce. Bien, con mi hermana me llevo fenomenal. Con mi hermano nos llevamos bien, pero no hablamos mucho, también no tenemos mucha cosa en común. Al final la familia, la familia es una cosa que está ahí un poco impuesta, ¿no? Es la que te ha tocado. Exacto. Y eso lo dicen, los amigos los buscas, la familia te toca. Claro, entonces lo que tienes que pensar... Tener una relación cordial y saber a cada uno darle su lugar. Sobre todo, siempre con cariño, yo a mi familia la quiero mucho, pero yo tengo amigos que me han demostrado muchas cosas en el tiempo. Ahí en el libro salen varios de ellos y bueno, y la familia. Los amigos sí, y hay muchas cosas, sí, sí. O sea que tienes la suerte de tener buenos amigos. Sí. Pero tú también debes ser muy buen amigo. Sí. Bueno, eso... Porque yo digo que eso se curra. Eso lo tienen que decir ellos. Bueno, ya, pero a ti te gusta la amistad, valoras mucho la amistad, hay gente que dice... Yo sí. Yo no necesito tener tantos amigos, tú le cuentas todo a tus amigos. Sí. Porque yo soy súper dramática y digo no lo voy a contar y al segundo lo estoy contando a todos. Mis amigos, o sea... Drama queen. Ya te digo yo que estoy todo el rato contando. Drama queen total. Yo necesito contarlo. Yo también. Tú también eres de contarlo, ¿verdad? Sí, pero tú vas a la terapia. Yo también voy a terapia. Yo no voy a terapia. Yo sí. He necesitado por la última etapa. Y entonces no me quiero dejar a mi psicólogo porque me mola mucho. Al psiquiatra sí le he dejado ya, pero al psicólogo no. Porque me gusta. No solo me gusta físicamente, que está muy bien, sino porque además me ayuda. Es una vez a la semana. Y ahora hacemos mucho online, como si estuviéramos en pandemia. Pero porque a mí me viene mejor hacerlo... Y le llamas y le cascas todo. Todo. O sea que... Nos vemos. Le hacemos una videollamada. Él tiene que flipar. Un poco. Pero yo creo que ya está acostumbrado. Fíjate. Pero me tiene tan calada. Es tan bueno que me tiene muy calada. Yo lo intenté, ¿vale? Yo fui a una persona y fui tres sesiones. Pagué seis y fui tres. Claro. Y no te sentiste que... Claro. No porque no tuviera feeling con la persona. Es porque dije... ¿Qué hago aquí contándole a esta persona yo mis milongas? Cuando no me van... O sea, es que... O sea, es que... De aquí a que me entienda... Ya. Te voy a contarle tanto. Treinta años atrás. De aquí a que... Para que me entienda lo que está pasándome. Entonces, mi comadre, por ejemplo. Mi amiga Candelas. Que son mis niños. O sea, es que yo mis emprendedores... Se sabe mi vida al dedillo. Vamos a ver si es que estamos ahí todos los días. Ellos me... Nos ayudamos mutuamente. Ellos me cuentan sus cosas. Yo les cuento las mías. Y ya está. O sea, tú tenías terapia a tu misilio, ¿no? Yo les pongo la cabeza hecha un bombo. Claro. Bueno, de hecho, yo también lo hago, ¿eh? Sobre todo a mi... Pero luego... A mi Roma. Es como que me quedo un poco... A ti te pasa. Te quedas un poco con cada uno. Y yo luego, por ejemplo, voy al profesional y ya... Como que me... Ya digo... Es que yo lo que espero... Confirmadísimo. Eso es lo que tengo que hacer. Claro. Lo que espero de ese profesional es que me diga algo... Claro. Que... Otra cosa igual, que también la cuento en el libro, que es un tip. No hay que pedir... No hay que preguntar tanto. O sea, si... Un consejo es que no preguntes tanto. O sea, no hay que preguntar tanto. Pero preguntar a qué? A la gente? Hago esto... Oye... Ah, no preguntarte a ti mismo. Claro, no. Lanzarte, ¿no? Ser más lanzado. Literalmente. Porque la gente siempre te da las opiniones en base, en el fondo, a lo que... Sí, a lo que han vivido, ¿no? Claro. Y a lo que a ellos un poco les interesa. Entonces, muchas veces pedir tantas opiniones. Oye, ¿tú crees que debo de hacer esto? ¿Y si hago esto ahora o lo hago mejor el mes que viene? ¿Y tú qué? Y al final... Esa también eres tú. Porque mi móvil está aquí. Eres un cuadro. Filas, Vidal. Te la paro. Dámelo. Dámelo. Dámelo que me... Es que no lo cortes, por favor. No, no, no lo voy a cortar. No, 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 hazlo. Es que ¿sabes qué pasa? Que a mí no me funciona bien lo de la agenda. Y entonces yo, cuando tengo que hacer algo, hay media, hay cuarto, me voy poniendo alarmas. Entonces me va sonando y digo, ¿qué tenía que hacer? Y entonces sé lo que tenía que hacer. Yo también me pongo... Perdóname porque es el primer invitado con el que me pasa. La confianza mata. Mata. Nos mata la confianza. No, no, pero estoy encantada. Pero es verdad que... Esto no lo cortes que queda muy divertido. No, no, vamos a... Aquí no se corta nada. Aquí estamos en directo. On air. Pero me encanta que es que es verdad. Yo también me he dado cuenta que cuando pido consejos, cada uno me lo da. Consejos no doy que para mí no tengo, ¿no? O sea, que... Consejos no doy que para mí no tengo. Los consejos siempre se dan un poco en el fondo, en base a lo que a esa persona le viene un poco... Exacto, a lo que le interesa. Porque yo recuerdo hablar mal de mi ex y todo el mundo hablaba mal. Y yo decía, pues es que ahí es fenomenal. Ahora, ¿por qué hablas todos mal de él? Y entonces claro, te das cuenta que lo hacen porque te quieren y porque... Te dicen en realidad lo que tú quieres escuchar. Claro. Entonces es como... Y entonces luego vas al profesional y te dice, pero a ver, planteate, ¿tú quieres una reconciliación? Tú que dices, ves, ya hablo con alguien más objetivo. Claro. No hablo con mi entorno. Hablar con el entorno. Que dicen que me quieren, que yo creo que me quieren con locura, pero a lo mejor no me están aconsejando bien. Eso pasa. Claro. Pero ellos dicen, no, es que te hemos visto pasarlo mal, es que te hemos visto tal, entonces claro, pero como el psicólogo no te ha visto mal, pues bueno. Claro, más objetivo. Eso sí. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué es lo próximo que vas a hacer? Aparte de promocionar, te espera mucha promoción porque Planeta te ha pagado, pero también te va a pasear, ¿eh? Porque Planeta hace muy buenas promociones. Sí. Tendrás que hacer la super promo del libro. La promo la estoy haciendo yo. ¿Eh? A ver, yo soy un todoterreno y a mí me encanta. Tengo una agenda, nena, si te enseño el móvil te caes de culo. El martes lo presento aquí en Madrid, el miércoles en Torrevieja, jueves en mi pueblo en Bigastro, luego me voy a Zaragoza, luego voy a Granada, luego voy a Barcelona, voy a tener IFE, tengo programas, corte ingleses, FNAC, tengo todo. Pero me apetece, es mi primer libro, soy yo el que está… o sea, me están llamando para todo y si yo quisiera decir que no, podría decir que no. Claro. Pero ¿cómo voy a decir que no a irme a firmar el corte inglés de Zaragoza? Vamos, total. Si me parece un sueño. Totalmente. Hasta que venga la policía y me eche, ¿sabes? Bueno, cuando cierren. Cuando le decís que he hecho esa broma, voy a estar firmando libros en la puerta de la FNAC hasta que llegue la policía y me eche. Exacto, muy bien. Entonces, eso, guay. Y tengo mucha tele, sí, mucha tele y mucho podcast, que me encanta venir a hablar. Tengo la voz tomada. Es verdad, pero bueno, no, pero tú tienes una promo. Y acabo de arrancar la promo. ¿Y qué te iba a decir yo? ¿Quién es tu mayor fan? Fan, fan mío, mi abuela. ¿Tu abuela? ¿Live todavía? Sí. Mi abuela y mi madre, que si no lo mire mi madre le da un hard way. Sí, ellas son. ¿Quién va a ser? ¿Quién es que te dicen guapo? Ah, mi abuela. Que todo lo haces bien. Venía hablando con ella. Pero también son críticas, ¿eh? No te creas. Es que conmigo también son, por eso quiero verlo. Hombre, bueno, tu madre es que es fuertísima. Que estuvo en la tienda, guapa. Que yo me acuerdo que estuvo en tus padres. Sí, mi madre es tu madre. El otro día, en el hormiguero, me tocaba mucho el pelo porque ella quería que yo saliera con el pelo suelto, mi abuela, que dice que lo tengo muy bonito. Es que lo tienes muy bonito. Pero cuando yo llevo el pelo suelto, entonces en cada sílaba tónica cambio y toco y tal. Entonces, bueno, la gente está diciendo que hasta iba colocado y todo. ¿Ah, sí? Porque me tocaba, porque iba y era que estaba nerviosísima. Entonces, gente, hola, vete tú y ponte en ese programa a hablar y a ver si te pones nervioso o no. Y queriendo contarlo todo en tan poco tiempo, que esa es la putada. He aprendido a hablar tan rápido. Porque tienes muy poco tiempo, son bloques muy pequeños. Y son críticas. Has hecho esto, has dicho esto, no digas tantas palabrotas. Has dicho muchas veces, maricón. Le dije que le iba a enseñar el culo a Pablo Motos. No le enseñes el culo. Digo, ¿cómo que no? Le enseñé el culo a Pablo Motos. Y a toda España, vamos. Te lo juro, hice un calvo. Ah, muy bien. Pues me apetecía. No pasa nada, ¿no? Claro. Dice mi madre, ¿ves? Estando en la cama por la noche que se quedó en casa, vino al programa. Dice, Eduardo, estoy pensando que esas cosas... Tienes que dejar de hacerlas. Esas cosas tienes que dejar de hacerlas. Eso está bonito ahora porque eres joven. Claro, pero luego ya no. Y mi madre que me dice cuando cumplís los 30, tú no digas que cumples 30. Que parte de tu éxito es lo joven que eres. ¿Ah, sí? Y 30 le parecía mayor. Con todo tu coño. Tú no digas que cumples 30, que lo que te da a ti el eso es que eres muy joven. Claro. Ella es tremenda. Es tremenda, Williams. Alguien le tiene que salir, ¿no? Exacto. Alguien hemos salido. Totalmente, sí. Pero yo creo que he salido más a mi padre. ¿Sí? Sí, en eso sí. Tiene más sentido el humor, es mucho más divertido. En eso he salido más a él que a mi madre. Yo recuerdo a tu madre diciendo, no pongas esas caras. No, no. ¿Cómo pones tú en la foto? No pongas las caras. Bueno, no te diré lo que me dijo cuando me vio con tu vestido. En la Fashion Week. Y yo voy al camerino de Telecinco y veo el WhatsApp que tengo, hundida, me puso hundida. Me dijo que casi se muere. Era un vestido. Que casi se muere. Era muy difícil. Era un look de Met Gala, ¿eh? Bueno, de Met Gala total. ¿Era de Met Gala? Sí, yo me vine arriba. Sí, yo tenía vergüenza de salir, y además la primera, y vi que tal. Y yo llegué y tenía mensajes de esta gente, como tú dices, que puedes confiar. Y me dijeron arriba. Y dije, quiero ganar. Que no me quería quitar la ropa. O sea, que quería, que me veía ganadora. No, no, es que... Lo pasé tan bien como en una función del colegio. O sea, yo estaba divertidísima. O sea, estaba ya metida en el papel. O sea, quería ganar. Por eso te digo que todo lo que ella me dijese esa noche no me importaba. Y al final los padres también es que sufren un poco, ¿no? Claro, yo creo que ellos te ponen en nuestra piel. Y yo digo, no te pongas en mi piel. Si eso lo piensa la gente de mí, lo piensa de mí. De ti piensan que eres ideal. Y es verdad. Claro, y que al final los padres muchas veces lo que pasa, que también lo cuento en el libro, es que ellos lo único que quieren es lo mejor para ti. Ahora, bajo su punto de vista, lo que es lo mejor para ellos. O sea, y muchas veces no es lo correcto. Claro, no es lo que tú quieres. Un sueño, Eduardo. Un sueño. ¿Cómo te llama todo el mundo? Eduardo. Eduardo, Eduardo. Eduardo. ¿Nunca te han llamado en diminutivo Edu ni nada? Sí, pero en el colegio. Ah, en el colegio. Eras Edu. Edu. Hola, soy Edu. Feliz Navidad. Luego ya en el instituto empezó a ser Navoroto. Ah, Navoroto. Navarrete y Navoroto. Y ahora aquellos dos están meando. La cohete también me llamaban. ¿La cohete? Navarrete y la cohete. La cohete. ¿Un sueño? Pues es que ahora mismo… Sí, pero que digas, me encantaría vestir por lo que tú… Pues a ti te veo muy… No, pero y en el Met Gala sí te veo. Te encantaría que te invitas. Es que te digo una cosa. Siento tan poco apego. O tan… Apego no. Siento tan poco… No eres nada mitómero. Por lo internacional… No. Es que no me llama nada la atención, nada. Es que yo me siento un privilegiado de la vida y estar alcanzando lo que estoy logrando aquí en nuestro país, ¿no? Es que a mí todo lo internacional es que me da muy igual. Ahora está en Miami y de repente digo, pues chica, de repente me veo como trabajando en Telemundo con 50, ¿eh? No ahora, ni loco. Pero casi como retirado en un buen chalete de estos allí, pero como muy con 50 y con 50 me diré con 70 seguro porque… Fíjate. A mí también. Yo pensé en cuanto me jubilara, irme, me encantaría irme seis meses a Miami cuando aquí es invierno y pasar el verano aquí. Ya, ya lo sé. Ya tenemos que preparar, ¿eh? Ya tenemos. Sí, porque toda la zona que a mí me gusta realmente, hasta estuve viendo departamentos, como dicen ellos, para alquilar los apartments. El departamentos. Y son mucho, mucha money. Es muy caro Miami. Muy caro. Y sobre todo si vas a tocoño. Y claro. Yo cuando voy de vacaciones voy a tocoño, si no, no voy. Yo tampoco. Yo para sufrir no voy. Para sufrir. O para decir, esta noche no puedo salir a cenar, que nos hemos gastado mucho, mira. Me quedo en mi casa. Pues eso, estamos en Madrid. Mira, eso es súper de mi madre. Yo para estar peor que en mi casa, no voy. Claro. O sea, que ella o va a hotelazo, o va a tal. También. Porque para estar peor que estoy en mi casa… Vamos a todo tren o no va. Vamos, exacto. Sí. Vacaciones es eso, es disfrutar. Es disfrutar. No es sufrir. Y yo ahora que puedo, que podría viajar mucho más de lo que viajo, digo, joder, ahora que me podría ir a de repente, creo que sí, una semana a París o ahora me puedo ir a Nueva York o tal, no puedo. No puedes. A mí me pasa lo mismo. No tengo tiempo. No tengo tiempo. No tengo tiempo. ¿Tú? Ni a viajar. Claro, a mí también me da rabia. Pero gastar sí porque soy un gastón de ropa. Me estoy haciendo una colección de bolsos. ¿Y cómo los compras? ¿En persona o online? Voy a la tienda. Ah, vas a la tienda. Sí, voy a Serrano o online también. Online también me gusta. ¿Estás haciendo una colección de bolsos? Es que son mi perdición y es que son tan bonitos. Claro, a mí me gustan también y los zapatos y los pendientes. Bueno, que no me gustan a mí. Los complementos. A mí también. La ropa me da como más igual, pero ir a Citar y de repente llevar un bolsaco de una firma así guay, es que los quiero más que a muchas personas, los bolsos. Sí. Sí. El chico que... Tú tienes bolso en vez de perro. No, ya lo tuve y no salió bien. La persona, mi Rubén, que trabaja conmigo, me dice, no digas lo de los bolsos, que los quieren más que a las personas porque te van a dar para el pelo. Y digo, amor, si es verdad, si le doy besos y todo. Claro, oye, lo que te han costado. Oye, Tomás. ¿Qué es esto? El detalle, esto es como una secta. Somos una secta, las drama queens. Vale. Entonces, eso te va a identificar ya para siempre como drama queen. Me encanta. Por cierto, te veo, entiendo, porque cuando esto se ve a la luz, aún no habrá sido, entiendo que te veré en el Locobongo XL. ¿O no puedes? Oh, drama queen. Me pillas de gira. Ah, qué pena. Me encantaría. Me han mandado la invitación y todo, los chicos de Locamente. Pero me pilla que es 17. Sábado, sí. Sábado 17. Estoy de Bolo en Granada. Sí, es que... La vida es así. Hay que monetizarlo todo. Ya. Me encantaría el Locobongo. Yes, of course. Pero... No puedes. Hay que trabajar. Yo trabajo domingo. Que voy a la Roca. ¿Qué tienes? Roca. Ah. Estoy con Uria Roca. ¿Qué tal? Es maravillosa. Ah, me encanta. Me encanta ella. Bueno, Juan. Ella es divina. Juan es divina. Ella es divina. Estuerto, tía. Y Juan es verdad que gusta a todas las mujeres y es que tiene su punto atractivo porque es inteligente, es cariñoso, tiene todo. Pero yo soy más del Team Nuria, lo siento. De Team Nuria. Hemos hecho... He estado en el... ¿Cómo se llama esto el que está? ¿Juan? Sí. Ah, en el desafío. Y de hecho tu cara me suena también. Es que llevo un mesecito, guapa. Sí, claro. Llevo un mesecito de no parar. Pero bueno, súper contento. Cuando se vea eso vas a flipar. No te la quites, que da suerte. Me encanta. Eres drama queen, mira, yo también. Drama queen total. Y cuando veas alguna famosa, como yo digo, o alguien guay, y la lleve ya sabes que ha pasado por aquí, por el garaje. Por el garaje. Esto es como el de Facebook. Como el de Facebook que surgió en un garaje, ¿no? Exacto. Pues esto ha surgido aquí. Pues esto ha surgido aquí. Vamos a terminar en la CNN. Entre unas cortinas. Oye, y haz pronto algo que... La chaqueta la uso mucho, pero quiero algo más. Vale. Un caftán o un vestido o algo. Prometo que... Ahora me pongo mucho vestido. Piensa en mí para la hora de un vestido. Prometo que más pronto que tarde volveré a hacer cosas. Sí. Pero eso, cosas que yo quiera y a mi rollo. Hecho. Gracias, amor. Gracias a ti. Chao.